Lo que es importante es que ella está muy cerca de ti, mucho más de lo que tú te imaginas. Es más, Gilda es amiga de ella. Victoria. Vamos. Me voy, Victoria. Después me pongo en contacto contigo. Martín. Martín. Victoria, ¿quién me era? ¿Te quiere decir algo? No, no, Berenice, al contrario, vino a protegerme a mí. Y vino a proteger a toda la familia castellana. Berenice, por favor. Ahora que Gilda está viva, yo ya lo sé, tenemos que estar más unidas que nunca. La unión hace la fuerza, Berenice. Tienes que perdonar a Eduardo. Aurora tiene que crecer rodeada de amor, del amor de sus padres y de una familia. Por favor, Berenice. Eduardo y yo somos todo. Pero menos una familia. Nunca nos fuimos y tampoco nos seremos, Victoria. Berenice, no seas orgullosa. Perdona a Eduardo, por favor. No, Victoria. Tú viviste en carne propia el engaño y la traición. No me pidas ahora que perdone algo que tanto odiaste. Las circunstancias fueron muy diferentes y tú lo sabes. No lo puedes comparar. La engaño es el engaño. Y Eduardo está muerto para mí. Berenice, estás hablando de mi hijo. Sí, lo sé, Victoria. Y si te molesta tanto la decisión que tomé, si no aceptas que esté separada de Eduardo, perfecto. Dímelo y me voy con mi hija. Las dos están rendidas. No me tranquila, mi niña Lunda. Mientras yo esté viva, te voy a proteger de cualquier peligro, mi amor. Mientras yo esté viva, te voy a proteger de Dios. Y qué bueno que Eduardo esté bien, Victoria. Berenice, llámalo. Llámalo. Está en su departamento y doña Úrsula está con él, pero a quien necesita en estos momentos es a ti, Berenice. Pues lo dudo. Si doña Úrsula lo está acompañando, es porque a mí no me necesita. Ay, pero qué testaruda eres, Berenice. Tu esposo estuvo a punto de perder la vida ayer y tú no quieres ni verlo, por favor. Es que hay cosas que usted no comprende, doña Constanza. Eduardo me engañó y eso no se lo voy a perdonar nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!